Lagarto, vinimos hasta O'Higgins al 3200, estamos del helado de barrio Oña. Aquí hay varias casas sobre la misma O'Higgins que desde hace ya tiempo están en una situación muy complicada porque los vecinos directamente dicen que se les están viniendo abajo. En este momento hay trabajadores que están realizando la tarea en un acueducto sobre la misma vereda. Una tarea que según dicen los vecinos se realiza periódicamente porque colocan parches para solucionar el inconveniente y finalmente se soluciona o no? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? No, no se soluciona. Este problema ya tiene larga data, aproximadamente unos 24 meses o dos años que ya derrumbó dos casas, la de planta alta y al lado. Esas dos casas ya tienen turno para ser demolidas. Eso va arrastrando la casa donde yo vivo y ahora el primero de enero vimos la falla del agua que ya perjudicó la casa donde yo estoy habitando y la del vecino que le está limitando hasta su trabajo porque tiene un taller mecánico. Las dos casas están en malas condiciones. Si quieren pueden ingresar. Sí, a ver, vamos a ingresar. Le pedimos a Marcelo, nuestro camarógrafo, que nos acompañe con el cuidado correspondiente porque aquí el agua socavó por todos lados. Lagarto, ustedes pueden venir a ver con nuestras cámaras, en definitiva, cómo estos pozos en su interior tienen agua. Agua, claro. En ese momento, claro, es el agua que ha escurrido tras la lluvia de anoche. Pero vamos a ingresar por este sector. Es una casa que está toda apuntalada. Ustedes vean, en toda esta parte de ingreso tiene apuntalamiento por todos lados. ¿Cómo me decía, señor? Las rajaduras, en las paredes, el techo, ya tomó el techo. Y vengan por acá, por favor. Adelante. Claro. Bueno, esto no solamente le sucede a César, que es el vecino que va a ingresar a su domicilio, sino también a las demás casas del sector contigo, colindantes, que están en este mismo sector. Es una vivienda que, sin lugar a dudas, corre peligro porque las grietas se pueden apreciar en casi todos los puntos de la casa, señor. Sí, es así. Estas grietas no estaban. El agua socavó toda la parte de los cimientos de la vivienda. Y hoy tenemos las consecuencias. Por favor, pueden ver, la ranura se va hacia el techo, la rajadura ya no es ranura. Esta ventana está a punto de caerse. Y estas rajaduras se comparten hacia el otro lado. Después, si me acompañan, vamos a la casa del vecino, que es César también, que es mecánico. Y la casa de él está en peores consecuencias porque ya se ha hundido todo el piso. Qué tremendo. Y la distancia ya supera los 5 centímetros. A ver, vamos a movernos rápido, Lagarto, porque sabemos que estamos casi sin tiempo. Estamos en el final ya. Pero no queríamos dejar de mostrar al menos dos viviendas que están sufriendo, atravesando por estas condiciones de hace ya 24 meses, según señala aquí el vecino. A ver, le vamos a consultar rápidamente porque estamos sin tiempo. César, ¿cómo le va? Queremos saber... Cuénteme. Y mira, el tema es que se rompió un caño de agua cordobesa. Mi casa se está trabajando toda. Ahí te haré las pruebas. Pero están trabajando, están cambiando el caño. Están haciendo el pozo negro nuevo. Y bueno. ¿Quién sostiene económicamente todos estos arreglos que usted tiene que atravesar? Es agua, se ve que es agua cordobesa. No digo, pero usted tiene que reparar su casa. O sea, ¿esto se lo va a demandar a alguien? O sea, lo que me dijeron que ellos se hacían cargo de la reparación de mi casa, pero como estaba antes no va a quedar. No va a quedar bien nunca. Está todo rasgado por todos lados, así que no sé. El tema es que... Vamos a ver que lo que dice... Por último, ¿cuántas son las casas afectadas? Hasta el momento cinco. Porque la del vecino también. Sumando las dos, que ya lleva dos años, son cinco casas. O sea, ¿qué hago es cordobesa? Por un trabajo de usar cubritas, en vez de dar una solución concreta al tema del caño, ya ha tirado cinco casas de esta cuadra. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, las imágenes son... ...de lagartos, lo que sufren aquí los vecinos de esta cuadra. O'Higgins al 3.200. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.